Hola amigos, bienvenidos a Tuesday, donde hoy voy a responder a todas las preguntas que me habéis ido dejando en mi contestador privado Voy a contestar a él, no cariño, te voy a contestar a ti, este vídeo es para ti, disfrútalo y espero que sea de tu agrado Bienvenido a mi canal Bueno amigos, sin más dilatación, vamos Chusita, estás mirando a la pared, coño, mira a la cámara, a la cámara, a tu derecha Perdón, 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 a veces me desubico un poco, a ver, venga, vamos a ver ese mensaje Hola Chusita, mira, tengo un problema, resulta que si me hago un bocallido de atún, sabe atún, pero si le echo chorizo, sabe atún y chorizo ¿Esto sabrías cómo solucionarlo? Muchas gracias, guapa Bueno, claro... Lo de guapa es broma Que graciosillo Bueno, aquí claramente hay un fallo de logística, ¿no? Al repartir los embutidos Es decir, si le pones atún y sabe a chorizo, ponle mortadela y así todo tendrá un sabor mucho más divino O si no, hazte una sopita que es mucho más sano para nuestro organismo Recuerda, tenemos que cuidarnos Bueno amigos, vamos allá con la siguiente llamada Hola, buenas Chusita, mira, resulta que... A ver, producción, producción, por favor, quítame esto, quítame esto ya, ¿vale? Eh, chicos, no me enviéis guarradas Ya, ya, estoy un poco cansada de repetirlo, ¿vale? Este es un canal para responder preguntas sobre vuestra vida privada, sobre vuestros problemas Pero que me mandéis estas cosas ya no me gusta, me incomoda bastante, ¿vale? Y además que mi público pues suele ser un poquito joven y esto le puede alterar un poco Así que chicos, por favor, va, dejad las bromas y vamos a hacer de esto un debate serio, ¿vale? Porque entre todos yo creo que podemos hacer algo, algo bastante plácido Venga, no seáis así Venga chicos, vamos a por el siguiente mensaje Hola Chusita, eh, ¿podríais imitar el anuncio de la lotería de navidad? Un beso, sube más charrolet Eh, bueno, puedo intentarlo, ya sabéis que yo, por vosotros chicos, lo que haga falta Una luz que ilumina Mil campanas suenan ya Compartir nuestra suerte Regalar felicidad Despedir otro año más Saludar al que vendrá Espero que os haya gustado Vamos con la siguiente pregunta Eh, hola Chusita, eh, mira, me llamo Antonia Y llevo ya 5 años con mi novio Y estoy un poco cansada de utilizar el preservativo, ¿no? Y bueno, quería que me aconsejases un poco sobre qué anticonceptivo sería más saludable para mí Teniendo en cuenta que tengo el SIDA Venga, un saludo Chusita, guapa Eh, bueno Eh, es una pregunta un tanto difícil Porque esto, esto lo mejor es que vayas a tu ginecólogo de confianza Pero yo, yo personalmente te puedo aconsejar el aro vaginal ¿De acuerdo? Que es un anticonceptivo muy cómodo Que va dentro de la vagina Y no es como la pastilla que te tienes que preocupar cada día de ponértela Esto te lo pones y ya te olvidas Y te pueden dejar, bueno, te pueden rellenar como un pavo Y esto para ponérselo es bastante sencillo, ¿vale? Mira, supongamos que esto es un aro vaginal Es que ahora mismo no tengo ninguno aquí Y me los he comido todos Eh, mira Pues esto, simplemente te tienes que espatarrar ¿De acuerdo? Como una furcia de polígono Te espatarras así Y lo coges de la punta ¿De acuerdo? Entonces, lo que tienes que hacer es Estirar Es que no sé cómo enseñarlo Estiras de tal manera ¿De acuerdo? Así Y lo vas presionando Hasta que veas que está dentro En su totalidad de la vagina Es bastante sencillo, la verdad Porque Oye, chicos Estas sillas Están mal ¿De acuerdo? Yo así no puedo ¿Vale? Esto Así no se puede, de verdad Porque ya es la segunda vez ¿Vale? No, es que A ver si somos un poquito más serios ¿Vale? Y ahora, amigos Vamos a hacer algo inédito Algo totalmente nuevo En este canal Y que va a revolucionar todo YouTube Voy a abrir Las líneas de mi teléfono Para que me podáis llamar Y poder interactuar conmigo Ahora, en directo En riguroso directo Para que aquí no haya ningún tipo de edición Y todo sea mucho más real Adelante con la primera llamada Hola, Chusita ¿Sabes lo que sería magia? Eh... No Que en tu culo hubiera una hemorragia ¡Puta! Eh... Vamos a ver, chicos Eh... Si abro las llamadas No es para que hagáis bromas de mal gusto ¿De acuerdo? Vamos a intentar mantener la compostura Y hacer de esto algo adulto ¿De acuerdo? Vamos, chicos Portaos bien Por favor Vamos con la siguiente llamada Hola, Chusita ¿Sabes quién es, eh? Mi primo el vasco Sí, el que te dejó el culo Echó un asco ¿Pero qué dices? ¡Puta! He llamado para dedicarle Unas últimas palabras A mi primo el vasco Que murió ayer, joder Me cago en la puta madre Que la parió ¡Puta! 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 ¡Puta!